Porque tú lo pediste, otra vez montando la duro Digital Flow y Digital Flow Ahora te presento el poder del fin del vuelo mundial Esta noche bailando con canela Siente el estilo que te estoy cantando Sabes a ti te lo estoy dedicando Entiende y escucha lo que ahora te digo Que quede claro que no lo repito Báilame, 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 báilame Báilame, báilame, báilame Suave, báilame, báilame, báilame Suelta el cumbiatón que empezó el batilón Suelta el cumbiatón que empezó el batilón Suelta el cumbiatón que empezó el batilón ¡Aviva, aviva, aviva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!